EXPRESIONES CRÍTICAS Una mirada íntima al artista y su obra Hola, los saluda Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de EXPRESIONES CRÍTICAS, una oportunidad para conocer las reflexiones que se esconden detrás de una obra y su artista. En esta ocasión, Camilo Castaño, integrante del equipo curatorial del Museo de Antioquia y curador de la exposición Fragmentos del Mundo, conversa con Ana Bustamante y Carlos Pardo, dos arquitectos que se acercaron al mundo del arte para crear la obra Pasafuego, un muro que no divide, que imita al diálogo y al encuentro y nos propone vivir la ciudad de una manera más sensible. Esperamos que disfruten este episodio que nos trae noticias y fragmentos del mundo. Estamos aquí con los arquitectos Carlos Pardo y Ana Bustamante para conversar sobre la pieza Pasafuego en el marco de la exposición Fragmentos del Mundo. Bienvenidos, Carlos y Ana, ¿cómo están? Muchas gracias, Camilo. Pues muy emocionados de estar aquí, muy orgullosos de tener a Pasafuego en esta exposición Fragmentos del Mundo. Camilo, sí, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá participando de esta exposición con la pieza y también pues como poder vivir esta experiencia de estar en el museo. Las personas que nos visitan se van a encontrar con esta pieza Pasafuego que recibe al visitante de una manera, me parece, acogedora. Es una pieza que está a una escala muy grande que ha puesto al museo a pensar muchas cosas. De hecho, implicó hacer un refuerzo estructural en este edificio nuestro patrimonial, el viejito, como lo llamo yo. ¿Qué nos pueden contar de todo ese proceso de Pasafuego y cómo ha trazado estos últimos días sus vidas como arquitectos y como artistas? Pasafuego, yo creo que nos ha cambiado la vida. He sentido siempre una atracción y una cercanía con el arte, pero en la arquitectura, en lo que hacemos en el día a día, no vemos la manera de cómo encaja esto, ¿cierto? O sea, obviamente, en el proceso creativo, pues todo lo que uno ha visto, las experiencias que ha tenido con el arte, pues en algún momento la sacamos, ¿cierto? Pero esta es una intervención directa, donde casi que uno es protagonista a la hora de intervenir. Entonces, esta invitación que nos hicieron Camila Ángel y Sebastián Mejía, cuando nos dijeron que si queríamos participar en esto, nos entusiasmó mucho. La invitación inicial, pues me la hicieron a mí directamente. Yo nunca he participado en este tipo de experiencias o intervenciones artísticas. Y mientras ellos me vendían la idea, yo pensaba en hacerla con alguien, porque la arquitectura es un ejercicio que se hace permanentemente, es colectivo, digamos. Claro, a veces los arquitectos, hay algunos que son los arquitectos artistas, que le venden al mundo que ellos trabajan, es como si fueran los grandes creadores, pero detrás de un arquitecto hay una cantidad de gente, o al lado, ni siquiera detrás. Inmediatamente, al mismo nivel, hay un grupo de gente que está trabajando para sacar adelante el proyecto. Entonces, yo lo primero que se me ocurrió fue, pues voy a invitar a Ana Bustamante, se las diría así, yo puedo invitar a alguien y les dije, yo quiero invitar a Ana. Ellos no esperaban esa contrapropuesta y se miraron y dijeron, sí, no hay ningún problema. Entonces, lo que siguió después fue, claro, empezar como a poner en movimiento esa invitación, porque había que poner en movimiento dos cosas. Uno era eco, que es lo que ellos están intentando hacer. Lo que buscan Camila y Sebastián es sacar a los arquitectos un poco de su día a día, y acercarnos un poco más al arte. A mí me la vendieron así, así lo entendí, y yo creo que así está funcionando. Y por eso acepté, porque los arquitectos todavía no hemos quejado, sobre todo aquí en Medellín, de que vivimos como en otro mundo, como muy alejados del arte. No encontramos como el espacio en donde podemos encontrarnos. Y esta es una oportunidad, lo que están haciendo con eco, de que los arquitectos empecemos a participar y empecemos a hablar en los mismos términos de los artistas. Entonces, lo empezamos a plantear. En la invitación me insinuaron que trabajara en ladrillo como material. Y yo les dije, no tengo problema. Entonces, lo que hicimos ya cuando comenzamos a hablar fue, bueno, tenemos que ir a la ladrillera. Empezamos a hablar del material. No había ninguna idea preconcebida, pero no nos veíamos trabajando con un ladrillo, con el ladrillo con el que trabajamos todo el día, o con una teja. Queríamos como encontrar algo más, de pronto ser un poco más abstracto. Ana y yo medio hablábamos y decíamos, de pronto puede uno trabajar es con la tierra. Puede ser con el polvo, que es de donde proviene un ladrillo, ¿cierto? Pero no nos quisimos ni anticipar. Esperamos ir a la ladrillera. Y esa fue una experiencia que inmediatamente detonó la idea. Sí, realmente, por un lado, pues fue una gran invitación la que me hizo Carlos. Pues inmediatamente, como él dice, acepté esta invitación. Porque, digamos, particularmente desde mi experiencia, aunque he trabajado en arquitectura y me desempeño como arquitecta, también siempre he estado como en esas búsquedas de aprender o de estudiar y de formarme como artista. También de hacer, pues, como procesos creativos en torno al arte. Y, digamos, sí era una buena oportunidad de, digamos, integrar estos dos territorios, pues, o estos dos mundos. Y, como, hacer algo en lo que me la he pasado durante mucho tiempo, que es como tratando de entender esos límites o de un poco desdibujar esos límites en el trabajo mismo, pues, como en la acción. Entonces, bueno, aceptando la invitación, pues, ya para continuar como con lo que Carlos les cuenta, pues, dijimos como, ok, démonos la oportunidad de hacer un proceso de una manera diferente. Y, pues, yo diría que en ese sentido fue bonito también porque, o sea, no lo abordamos como un proyecto típico de arquitectura en el que hay un programa o hay unos pasos a seguir. Es un ejercicio que yo trato de hacer normalmente, que es como de desaprender también. Entonces, dijimos, ok, no nos vamos con nada preconcebido. Y un primer paso como muy importante era, pues, esta visita a la ladrillera, que era el lugar donde podríamos ir a descubrir o a encontrar algo que también, pues, como que nos hablara. Llegamos a la ladrillera como desprovistos de información, pero sí, pues, digamos que algo que quisiera resaltar yo porque aplica para procesos de arquitectura o procesos en el arte, pues, como con el observador súper como activado. Al 100%, sí, o sea, como que, ok, vámonos abiertos en la mente y como con los ojos muy abiertos. Y fue muy bonito porque, en realidad, pues, aunque trabajamos con el ladrillo, es un material que, pues, en el que está construida nuestra ciudad o nuestras ciudades. Pues, otra cosa es estar en el proceso de creación del material, ver el origen de la materia prima, el material, su naturaleza, entender su naturaleza. Y, pues, a mí particularmente me sorprendió mucho, así ya lo supiera, de antes verlo era diferente, como ver que es un material que está vivo. Es la tierra mezclada con agua, es como muy orgánico, es como de verdad un material hecho de la tierra y siento que es, pues, también muy afín a eso, como a nuestra cultura, muy del arraigo. Entonces, en ese proceso de la visita estuvo muy interesante porque cada uno también iba tomando fotos en el recorrido. Después, viendo el carrete de las fotos de Carlos y las mías, también estaba súper interesante y ahí creo que valoro mucho esto del trabajo en equipo, eran efectivamente dos miradas. Tal vez mi mirada un poco más desde las texturas, los colores, una cosa como a un nivel, no sé, no sabría decir si sensible, pero más matérico. Y las fotos de Carlos, las estructuras, obviamente también el material, pero lo que podría decir es que dos miradas y dos miradas que al final se sumaron en el resultado. Bueno, digamos que quisiera resaltar también de este como trabajo en equipo, como lo interesante del proceso de creación y es que realmente se creó en el proceso, o sea, la pieza se creó en el proceso. Allá en este recorrido, pues, esta pieza que nos encontramos, que es el pasafuego, que es una piecita muy especial, ¿por qué? Pues, desde su nombre, pues, el nombre de la pieza es pasafuego. Cuando la vimos los dos así, como que dijimos, uy, ¿qué es esto tan bonito? Nos dijeron, no, es una pieza que es utilitaria y además es invisible, o sea, nadie la ve, no es comercial, nadie la conoce, y digamos que en vía de extinción diríamos porque es una pieza que ya en las ladrilleras más tecnificadas tiende a desaparecer, o sea, ya no se está usando. Pero hoy es una pieza que sirve para hacer unas camas en las que se montan los ladrillos para meterlos al horno y permitir que el fuego pase a través de ella y el calor, pues, como que cocine los ladrillos como uniformemente. Es muy bonita desde su función, pero también como desde lo que evoca por su forma. Entonces, realmente, pues, la pieza nos gustó muchísimo y decidimos proponer trabajar con esta pieza. Y, bueno, digamos que se fue construyendo en el proceso, les decía, porque queremos trabajar con esa pieza, pero no sabíamos qué iba a pasar con esa pieza. Después, en unas reuniones posteriores, contando, pues, con el espacio que teníamos, que es el taller de Alejandro Tobón, y como con todas las condiciones que ese espacio nos planteaba, y, bueno, pues, se nos ocurrió hacer un muro. Pues, a mí me gusta mucho que, además, esto se construya en la suma de una unidad, pues, como de una pieza que sola es un pasafuego, pero que en suma, pues, y dispuesto de la manera como decidiéramos, nos permitió crear un muro. Y, entonces, pudimos trabajar y crear un muro, pero un muro que plantea algo diferente. Es un muro que es permeable, es un muro a través del cual se puede ver. Entonces, no es un muro que divide, sino que conecta. Y eso, pues, digamos, es una de las cosas que quisiera como resaltar del elemento. También, como en su forma y en la forma curva de disponerlo, como que es un muro que es amable. No es un muro que como que rechaza, sino que en su forma lo que hace es como proponer o recorrerlo y estar ahí. Para las personas que visitan el museo, para las personas que no se escuchan, pueden surgir muchas preguntas frente a esta pieza, pasafuego. Y hay cosas que son importantes dar a conocer, y es la relación que el museo tiene, particularmente resaltada con un material ancestral, presente también en nuestra cotidianeidad, es el barro. Hay una sala que se llama El Barro Tiene Voz, en donde arte, artesanía y piezas históricas, antiguas, de nuestro patrimonio cultural colombiano, tienen un espacio para conversar, desde un asunto que es la empatía con el material, con el barro. Y aquí ustedes ponen su mirada sobre un material desahuciado, y que alude a la tierra. Entonces, esa tierra es tomada y es transformada en otra cosa, y estos pasafuegos han tenido una responsabilidad. Es un material que tiene historia, memoria, y está siendo desahuciado. Al museo le interesa algo que tiene que ver y que resuena, y que es un eco con esta pieza, y es esa capacidad que tiene lo desahuciado de constituirse en el material sobre el cual se conversan tantas cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué puede decir esa pila de pasafuegos, de material desahuciado? ¿Cómo, Carlos, piensas tú que ese barro nos habla, esa tierra que tú tanto has trabajado? Y tú también, Ana, ¿cómo nos habla Pasafuego hoy? La cultura arquitectónica colombiana, latinoamericana, digamos, está basada en procesos constructivos artesanales. O sea, el ladrillo es imprescindible en cualquier país latinoamericano, ¿cierto? Por su facilidad de manejo, porque es liviano, porque se saca de la tierra, porque es fácil de apilar. De ahí viene la palabra mampostería, ¿cierto? Poner con la mano, que es lo que hicimos en Pasafuego. Entonces, Pasafuego trata como de resumir todo este tipo de cosas. Uno, que sea una pieza familiar desde el punto de vista cultural, que sea cercana para cualquier persona. Es apilable, es un material que, aunque pesa 13 kilos, pesa mucho más que un ladrillo. Se puede apilar fácilmente. Dependiendo de cómo uno lo ponga, genera este tipo de transparencias que era lo que nos interesaba. Lo que simboliza eso, digamos, y por qué es importante que esté aquí. Yo creo que de las cosas más fuertes que tiene, o más importantes que tiene el muro, es que, aun siendo muro, invita a cosas muy diferentes a separar. Pasafuego es una invitación permanente a hacer vínculos, a tejer relaciones por su permeabilidad, por su transparencia. Su misma forma, ¿cierto? Es una invitación, digamos, sutil de recorrerlo, no es agresivo, no es fuerte. O sea, este tipo de, digamos, de temas que aparecen ahí en el pasafuego, que tienen que ver mucho con la arquitectura, y sobre todo con la historia de la arquitectura. ¿Qué puede haber detrás de una pieza de estas, más allá de lo que hay? Hay un bagaje cultural de cada uno de nosotros como arquitectos. El pasafuego, digamos, se puede asociar con muchísimas edificaciones, digamos. Mucha gente lo asociaba con ruinas, como el foro romano, el coliseo, acueductos romanos. El hecho de que tenga una escalera, le da esa sensación también como de estar inacabado, de que podría ser un muro mucho más largo, mucho más extenso. En ese sentido, es un muro con vida, un muro que no se cierra. O sea, podría continuar. El muro, como está dispuesto, se encuentra conectando dos espacios, ¿cierto? También, por su forma curva, propicia el estar en uno de sus lados y quedarse. Entonces, a mí me parece muy interesante eso. También es como reentender o resignificar esa idea de muro. Entonces, pues digamos que nos invitas también como a esto, como a hacer un ejercicio de observación y percepción respecto a lo que el muro puede significar. Y, pues, a pensar que el muro conecta y propicia esas relaciones, esas conexiones. Y también desde lo simbólico de la naturaleza del material en el que está hecho. Porque fue una sensación particular mía al llegar a la ladrillera y ver, pues, como dentro de una bodega grande, morros gigantes de tierra de muchos colores, pues que realmente es como lo que estamos adecuados a ver. Es nuestro territorio. Y es como ver un pedacito del territorio allá y cómo a partir de esa tierra es que se construyen estas piezas para construir espacios para nosotros habitar. Hay algo, pues, que a mí me ha tenido muy pensativo. La pieza Pasafuego fue determinante en la configuración de la exposición y su llegada fue determinante también para desatar muchos procesos. Entonces, a mí me parece muy bonito que sea la arquitectura, una arquitectura efímera, la que empiece a suscitar dinámicas de proceso necesarias en el desarrollo de una exposición que se pregunta por los espacios. Es como una exposición de paisajes. Y no dejo de sentirme muy interpelado, muy cuestionado, que este paisaje que habla de un asunto urbano es una especie de ruina, de un material desahuciado. Entonces, aquí, pues, nos ponemos como a pensar en esa ciudad ruina y hay muchas cosas que nos han traído buenas noticias. Se han cambiado este paisaje urbano de la ciudad de Medellín en estas últimas décadas de maneras maravillosas, pero también hay cosas ruinosas dentro de todo esto y lo que más valioso me parece de toda la presencia de ustedes en este proyecto de Fragmentos del Mundo es este fragmento en el que se involucra la conversación necesaria en la arquitectura, en una ciudad con profundas preguntas sobre el urbanismo y una de las cosas que más nos ha hecho crisis, que se agudizó en la pandemia, fue el espacio público. ¿Cómo volver a pensar las ciudades? ¿Cómo sienten que está este asunto, el pulso de las cosas en una ciudad como Medellín, que ha luchado tanto por ganar estos espacios que de nuevo los estamos perdiendo? Yo creo que los arquitectos, sobre todo, que permanentemente estamos hablando de la ciudad y de lo urbano, nos preocupamos mucho por, pues, no solo por el espacio privado, porque la gente piensa, inmediatamente lo asocia uno con casas o edificios, pero yo estoy seguro que uno de los temas que más nos preocupa es el espacio público, es el espacio de todos, el espacio democrático, digamos. Y hemos visto en los últimos años, de manera muy personalmente, me da tristeza, verdad, cómo hemos ido perdiendo espacio en el espacio público. Lo hemos ido perdiendo. Nos lo está ganando otras dinámicas que tienen que ver con la economía seguramente. Pero también creo que ha faltado, desde el punto de vista político, un control. La palabra control suena, a veces molesta mucho. Hace mucho rato la ciudad se salió de madre, como dicen por ahí. Muchas zonas de la ciudad volvieron a invadir los andenes con carros parqueados. Gran parte del comercio ya se apropió también de los antejardines. Algunos de los andenes. Es muy lamentable ver eso, cómo hemos ido perdiendo ese espacio que es de todos. Se ha ido como privatizando. Y no ve uno por ningún lado una solución. Para mí la solución inteligente es, vuelvo y repito, es un cierto control. O sea, es poner orden. No sé qué tan fácil sea. Yo creo que de parte de las administraciones ha faltado eso. También es como, pienso yo, pues con eso que estás diciendo, Carlos, es como la evidencia de estar desfragmentados y no de estar en ese diálogo entre las diferentes instancias que permitan, sin que el comercio se elimine, pues pueda estar y pueda convivir o dialogar bien con el espacio público, pero pues que no se apropie de él y lo elimine. O sea, que hubiéramos podido como volver a apropiarnos del espacio público, pues eso es el resultado de trabajo de mucho tiempo. Y pues sí da mucho pesar que se haya ido perdiendo, pero precisamente por una serie de situaciones políticas, pero también porque se ha perdido este como dialogar, hacer ese trabajo colectivo que permite que todas estas cosas puedan convivir. Nos hemos vuelto una ciudad, no es una ciudad para vivirla, sino para venderla. Entonces esa ciudad es para el que la pueda pagar y estamos viviendo un momento muy difícil y por eso la presencia de ustedes es tan importante. Además, porque un museo irradia cosas a una ciudad. No se trata del arte o solamente la belleza, sino toda esta presencia que un museo como parte de la esfera pública empieza a decir cosas. Y el Museo de Antioquia particularmente ha sido protagonista de muchos cambios de la ciudad, incluso el heraldo de esos cambios, de transformación, con todo lo bueno y lo malo que puede tener esa palabra. Ustedes, ya para ir terminando, ustedes, ¿qué quisieran que la gente se llevara de este fragmento del mundo que ustedes nos han presentado, de este pasafuego, cuando estén ahí? Porque ya no estamos hablando de un territorio que se ve en un cuadro, no es un paisaje que vamos a ver. Todos los proyectos que están en la exposición son para ser habitados. El mundo está lleno de muros hoy. Estamos en un proceso de globalización y al mismo tiempo de crisis de esa globalización. ¿Qué les gustaría que se quedara? Yo aspiraría que entendieran el muro como desde otra mirada. Cuando nosotros utilizamos la palabra muro, inmediatamente pensamos en algo que va a separar. Este es un muro permeable que lo que busca es todo lo contrario, es integrar. Integrar y conectar, dependiendo de dónde se esté mirando. Pero lo que a mí me gustaría es que la gente simplemente lo asocie con algunas arquitecturas, que lo asocie con lo sencillo del material, económico, fácil de poner. O sea, estamos viviendo hoy en día una sociedad completamente consumista, capitalista, donde todo se vende. Pero uno puede hacer piezas con cierto nivel de, digamos, sugestivo, con cierta calidad, con significado y con materiales completamente sencillos como es el arcilla. Yo creo que ahí hay un mensaje bonito del pasafuego, es miren lo que uno puede hacer con materiales completamente cotidianos. Sí, pues digamos, mi invitación iría muy alineada a la tuya y es como a, primero, pues como resignificar esa idea de esos muros que hoy hay, incluido este, ¿cierto? Entendiendo como este, también desde un gesto que proponemos nosotros desde la arquitectura y desde lo sensible, pues como un muro puede dejar ver a través, puede, como sucede en una de sus puntas que es escalonado, puede permitir como no ser tan radical en su división, sino como insinuar un paso. También desde su geometría y disposición curva, como el muro, también invita a estar ahí, a quedarse, o a recorrerlo, pues al final es como abrir un poco la mente y ponerse un poco más en esa actitud de el observador activado, como lo hicimos nosotros en este mismo ejercicio también y es como a vivir la ciudad de esa manera también y a habitarla y a vivirla de una manera como más sensible y a conectar también, digamos, por otro lado, con la parte como de la memoria y el arraigo que proponen como el muro en su materialidad y en su, sí, y en su estética. Hay algo que queda de esto, ya es lo último y es la experiencia de ustedes dos, arquitectos, con el arte. Yo quisiera, Ana, Carlos, ¿cómo va esa relación con el arte de los dos? Yo que he estado un poco más, he sido un poquito más ajeno a este tipo de intervenciones. Para mí fue una sensación inicial, me dio hasta susto, aceptar la invitación porque era moverme en otro mundo completamente distinto. Como digo, siempre había sido muy cercano al arte, pero desde un punto de vista muy pasivo, es espectador, pero cuando a uno lo invitan no, es que ahora el que va a producir sos vos, vos sos el que vas a hacer la pieza o a intervenir un espacio desde el punto de vista artístico porque intervenciones espaciales las hago todo el tiempo. Pues quedé fascinado, quedé fascinado porque me di cuenta que no estaba tan lejos. Usamos un lenguaje similar, los artistas tienen, a veces usan unas palabras muy precisas, nosotros a veces nos demoramos mucho para llegar a esa palabra, digamos, para encontrarla, pero al final estamos hablando de los mismos conceptos, las mismas intenciones, en el fondo tenemos las mismas miradas, pues similares, yo creo que en las búsquedas hay mucha similitud entre la mirada de un artista y la manera como miramos los arquitectos. Pues bueno, para mí fue la oportunidad de poder como revisar esos límites que están como tan claros o tan planteados, pero que para mí siempre han sido en todo mi proceso como de práctica profesional y de búsquedas que han sido como toda una incógnita y que yo misma como que he ido entendiendo en la práctica. En el momento que nos hicieron la invitación sí surgió la pregunta como, ok, ¿es una intervención artística o es arquitectura? Y me pareció muy simpático realmente pues como hacernos la pregunta. No era propiamente mi preocupación, pues realmente no fue mi preocupación, es como vamos a intervenir el espacio de una manera sensible y a partir de unas lecturas que hacemos de algo que estamos planteando, de un tema que estamos poniendo sobre la mesa y finalmente surge una intervención en el espacio y un elemento espacial que es un muro que habría que definir si es que esto es arte o es arquitectura, digamos que propone o pone o deja puesta la discusión sobre la mesa de si estos dos lenguajes están en conversación o son las mismas palabras o se usan unas palabras para lo uno y otras para lo otro, pero realmente pues finalmente lo que se logra es en el proceso y en la ejecución pues proponer algo. Bueno, esperamos ver muchas más propuestas de ustedes, muchas gracias Ana y Carlos por acompañarnos aquí en Fragmentos del Mundo. Muchas gracias Camilo nuevamente al museo por la invitación, esperamos que tenga muy buena acogida esta exposición de Fragmentos del Mundo. Camilo, gracias por la invitación a participar en Fragmentos del Mundo y al museo también por la invitación, los esperamos a todos. Fragmentos del Mundo Fragmentos del Mundo en Fragmentos del Mundo Fragmentos del Mundo Fragmentos del Mundo Fragmentos del Mundo